Para que hayan planes, para que hayan, bueno, la existencia de estructuras criminales como los paramilitares urbanos llamados colectivos o los paramilitares rurales llamados boliches. Pero tampoco es cierto que necesitamos una nueva constitución para combatir la corrupción o para convertir el tráfico ilegal de drogas. De razón, pues, es importante que el venezolano sepa, comprenda, que es reestructurar profundamente una nueva constitución es para hacer nacer nuevas estructuras públicas para eliminar algunas que se encuentran existentes, para ampliar o reducir derechos individuales y sociales. Y realmente nada tiene que ver con el tema cotidiano a corto y mediano plazo. Venezuela necesita que reine el imperio de la ley, que no exista la impunidad, que se rescate la meritocracia para que los mejores hombres y las mejores mujeres estén al frente de las instituciones del sistema integrado de policía y del sistema de administración de justicia. Y para tener a los mejores por meritocracia y para cumplir con la ley y para, bueno, premiar lo bueno y castigar lo malo, nada tiene que ver con el reformar una constitución. La constitución de 1999 tiene la impunidad. La constitución de 1999 tiene la impunidad. La construcción de 1999 tiene la impunidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!